Me acaba de dar follow Que ni quiera que le voy a dar follow back ¿Quién se cree? Además ha hecho 7 selfies desde que llegó al colegio ¿Sabes qué? Me recuerda un poquitito a tu versión paralítica de Christian Grey ¿En serio, Lu? Sí, de hecho, un poquito de empatía, joder Bueno, ok, demasiado pronto para hacer bromitas acerca del maldito lisiado cottage Se llama Christian ¿Vale? Christian Christian ¿Está metido follow? No, es la madre de Guelmán Por lo de la misa de María Tan retrasada no parece, ¿eh? No hay nada más interesante que una mujer leyendo No está leyendo, Valerio Está posando Bueno, tú di lo que quieras, pero te acaba de descolocar, ¿no? Y hasta te dejó un pelín intrigada Toda tuya Le tienes una presa nueva Go Hola, hola Buen día Hola Me siento contigo con una condición Que no me cuente el final porque recién voy a la mitad ¿Estás leyendo el segundo sexo? Bueno, yo soy más bien de practicarlo Si es con una feminista ni te cuento Vale, ya, apuntamos doble, ¿no? Pues encantada Ya no Y ya no 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 No